¿Cero cero o...? Yo estoy cubriendo pista. ¿Qué coño está dentro del hangar, tío? ¿Quién es el del hangar? El del hangar. Detrás del campo dentro... Ethan y... Ethan, ¿qué asustes aquí dentro? No, 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 no. Si se lo ha traído el de España porque es una pistola personal, si puede. Mira qué bien se lo pasa a los suboficiales en su campo de tiro. Vale. En Siria sí que hay antenas de las grandes, ¿eh? Y las que no verás, seguramente. Venga, bato fuego. No disparéis más. Ahora el campo solo es para oficiales. Jaja. Venga, dos fuera. Venga, me toca a mí entonces. Venga. Ahora nos vamos a matar modos. Venga, vamos a matar. Sí, y dale con los monos. Eh, guadarrama doce. Sí. Eh, a campo... A patio de armas con trajes de combate. Eh, copy. Sí. He dicho oficiales, ¿qué hacen ustedes dos aquí dentro? Sí, coño. No puedo. No somos oficiales o qué? Vale. Eh, guadarrama doce. Sí. Eh, eh, vale. Eh, buff... No, buff... Noguera, Marcos y... Noguera y Marcos. Fin. A patio de armas con trajes de combate. Eh, a la orden. Un poco jodido todavía, eh. A la orden. Eh, a muy malas... No, perdón, con esto. No, solo Noguera. Solo Noguera. A patio de armas con traje de combate. Eh, qué bien. Me quedé en Siria. Me quedé en Siria. Me quedé en Siria aquí. A puta arena. Que no... Tú tranquilo. Escúchame. Eh, eso sí. ¿Cómo va a hacer el cuello, tío? El patio de armas es este, ¿no? Eh, sí, sí. Es de aquí donde está. Muy bien, muy bien. Donde está la gente. De verde. Ahí. Juanma, ¿dónde estás? En puerta, ¿no? Eh, pues que te releve uno. Vale, un momento. Ese de ahí que está al lado de los coches. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Izan, también. No lo viro que era. Vale. Izan, traje de combate y vete a puerta. Que releva a Juanma. Vamos. Vale. Vale, yo también, ¿no? Eh, eh, eso sí, Sargento. El urobanta que llevábamos antes, ese a reparación sí o sí, eh. Porque... Me cago en la hostia. Sí, sí. Te pregunto, Juan. Te voy a dar la... Sí, eso sí. Mándamelo por WhatsApp. Si no, no quiero ni verlo. Creo que lo has escrito aquí. Ah, había diez. Si no, los han visto, es su culpa. Mientras le escoltaba... Vamos. Un poco más y... Y no lo contamos. Cago a la puta. A ver si viene el cristal, es el puto mío. No. Quiero que salga de aquí ya. 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 No, no, no. Ustedes quédense por aquí. El perímetro está vigilado por todos los bunkers que hay. Bueno. Porque en cuanto nos metimos en el montículo ese del lago, nos estaban dando ya. No, no. Tienes que romp. No, 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 no. Y no, no. No. No, no. No, no. Vale. Vale. Acabamos. Así pues, que se hace la caja de la caja de los que se encargan con el oro. Recuerda Ghanistan, sí, Recuerda Ghanistan, los puto RPG. Eso sí, nunca hables tanto de tiempo, que luego lo gafas. Claro, Dark Wolf o repararse ese Eurobantax, o tiramato más por culo, no quiero ni... Vale, Dark Wolf y... Dark Wolf y Juanma, subiros al Eurobantax de copiloto y abajo. Noguera que se suba la metrallora, como es del equipo enemigo, tiene que subirse, ¿vale? Noguera, la metrallora. A ver... ¿Dónde coño voy? Monta, monta, noguera. Vale, Dark Wolf, me conté, por favor. Sí, me pongo de copi. Ir al control de carretera, los del Eurobantax. Uy, 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 que cerca está eso. Que lo coño, que me quiero... La madre que lo parió. El control de carretera con esta gente. Sí, es que intentaba meterme de copiloto, pero no me deja. No me deja de copiloto. Noguera, no apunta hacia arriba, apunta hacia adelante. Vale. Venga. Hola, Adria, el control de carretera. No sé por qué no me deja irme de copiloto, tío. Carlos, ¿por qué te rapo? Vale, vamos. No subáis a los bunkers. Estad dentro. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Vamos a barrar sin que te rapo. Ah, por cierto, mira lo que he traído. Toma uno. No. No tengo el micro, ¿no? No tengo el micro, ¿no? Tranquilo. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Tú ves, no tiene ni que ir, pero... ¿Ves esa estufa que tienes ahí? A verlo. Sí. Y... Si vienes ahí en las dientes y los tiras ahí. ¿Qué? ¿Puede relevar a alguien? ¿Me ha oído también durante la toqueta? El médico... El... Juan Maron. ¿Digamos usted? No vamos, ¿no? No hubiera bajado caído. Es de día. Me va a poner llovido. Ah, vale, estaba abajo ya. Sí. Sí, es verdad que estaba atrás ya. A ver este ir a mi gorra con la verdad. A tú. Vale. Vale, ahora sí. Vale. Qué rato, Carlos Rubio. Pero... Me ha tumbado un ratito en mi cama. Sí, voy a vivir a la ronadito en mi cama. Sí, voy a vivir a la ronadito en mi cama. Vale. Mmm... Dime esos cuentos. Clarito entero, ¿no? ¿O a los ronaditos? Ronaditos, adiós. Ah, madre, ¿a qué? Ah, al 1. Ah, sí. Creo que lo he silenciado a todo el mundo, tío. No, al 1, al 1, al 1. Al 1, meña. A ver, cuéntale al barracón. Gracias. La puerta está ahí. Va a silenciar a esta gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo está haciendo. Vale. Eh... Los que están con nosotros es Juan Manuel y... ¿Novera? Novera. Vale. ¿Tienes Carlos Rubio? Vale, ya está, ya. Te vaya a caer también el cabrón. Ah, no, me falta uno. No sé quién es. Oye, te toques nuevo, ¿no? ¿Quién coño me queda, tío? Ah, el conde. Ha pasado antes, tío, que no me he enterado del camino. ¿Cómo me han llevado hasta allí? Eh... Pfff... A ver, ¿cómo te explico yo esto? Me he quedado cubriendo yo la zona de artillero. Eh... Te han cogido en brazos y te han llevado en helicóptero. Todo... Todo escoltado. Sí... Me mareo. Déjame tirar por ahí. No, coño. Si te mareas, en todo caso, te meto en la parte trasera. Si tenemos... Para algo tenemos al médico. Sí, eso es lo que pasa. Pues pongo una cuenta, eh. Bien. Última vaya mal la suerte entre los cristales de la mano. Luego... Pfff... No sé exactamente cómo te ha impactado. Tampoco he querido preguntarlo, ¿no? Pues me han disparado. Ya le he entrado la bala a la mano. Porque... Esa ha sido la parte... Blind... Nada. Ya cuando ha porforado. Pfff... He entrado para adentro y me he aguantido. Vale. El pueblo, en teoría, está... Está limpio. En teoría. Vamos, que no me fío una mierda. Le he podido dar lo de antes. Está limpio, está limpio. Una polla limpio. Limpio, limpio. Limpio está mi sangre. Y limpio el tiro que me han metido en el puto brazo, ¿sabes? Que... Igual que ha entrado, ha salido. Bueno, y... Luego el... El... ¿Cómo se llama este? Bueno, no lo sé. Los RPGs de... Que no hablan desde tiempo. Que a esta gente le gusta mucho. Claro que le faltan. El Uro aguanta, ¿cuánto aguanta? Un par de ellos, tal vez, ¿no? Pues no me acuerdo. Creo... Creo que tres o cuatro, ¿no? El Uro aguanta. Creo que tres o cuatro, ¿no? No tiene mucho refuerzo. No tiene mucho refuerzo. Lo que tenemos allí nosotros, en España, sí que tiene... Es cierto, es cierto. Tiene cristal, ¿sabes? Tiene cristal por dentro brindado, pero tiene... Grandizas. Sí, sí. El protector de Glyxar, sí. Sí. Eso es... Es una puta mierda. O sea, la verdad es que no nos podrían haber traído esos, tío. Cago a la puta. Luego me... Menos mal que... Los que pillan por detrás tengo la... La chapa, ¿sabes? Que si no, el que no lo cuenta soy yo. Yo también. No, no, no sé si te fijaste, pero la... La chapa trasera del otro está... Parece un puto queso. No, no, sí, sí, sí. He dicho yo antes. He dicho, mira. No, no, pero... Pero... Cuando te has tenido que ir así o más. O sea... Ya, y ese... Y ese... Ese casa... Ah... No, no, no. Ha liado, parece. Bueno, ¿qué cojones? Si fuese... Si fuese enemigo ya estaríamos muertos. Yo dudo que se tuviera esa tecnología tampoco. Tú no te fiees. Y el régimen te sigue tampoco. Tú no te fiees. Que... Aparentan menos de lo que tienen. Mañana nos sacan 4 o 5 Ospreys y... Te digo lo mismo que el otro, no hable antes de tiempo que lo agafas. Vale. Eh, ¿verdad que nunca he visto? ¿Es lo que estoy pensando? Habla, habla. Bueno, eh... ¿Qué digo que ahora estoy pensando en un que he visto un despliegue de terroristas en práctica? Eh... No, porque antes de que caiga lo mato ya. Plotan, ¿no? Yo, yo, yo... Y veis que antes de caer explotan, también. Claro, claro. Mueren por mí. Es un tiro al plato. Tiro al terrorista. Bueno, es lo que estaba diciendo Sargento, me traigo una botella de agua por si le traceto o algo. Bueno. ¿A cuánto tengo que beber agua? A... A... A buchitos pequeños o a donde tenga sed. Un poco... mucha que la garganta está... Te toca ir. La... la dejo en la... la parte de abajo de donde... de la zona del artillero. Para que la coja cuando pueda. Con tu server. ¿Eh? A ti no es suerte de que el resto no se ha desviado con... Pues sí. Con los músculos y no puede haber pillado... una horta, una... un nervio y... un nervio. El Nogera no te quede. El... El Nogera se ha metido en el... Vale, en ese bunker. No, no, no. No, no, no. Es que no sabía dónde se había metido, tío. Como es del equipo contrario, no... no lo sabía muy bien. Vale. Ten cuidado con Casa Amarilla, que es de dónde estaban saliendo todo el... ¿Qué cojones? ¿Enemigo? ¿Dónde? No estoy loco, ¿no? Tú también lo has visto, ¿no? ¿Se ha alcantado? Eh... ¿Se ha alcantado? No fui de nadie. De nadie me fui hoy. Pero... ¿Usted también ha visto los tiros en el suelo, no? Yo ya estoy perdiendo la cabeza y el... primer puto día, ¿sabes? Yo creo que no veo nada, eh. No sé, no sé. Habrá sido imaginaciones mías. Veo un civil... con una barquita. Bueno, está siendo... bofardeado por el caza, creo. Lancha motora... blanca. Bueno, hay un civil ahí fumando, pero... no tiene mucha pinta de terrorista ese hombre. Voy a comunicarle al momento. Capitán. Esto de bombardear lanchas civiles, ¿qué es? ¿Nuevo? Bueno, aquí estamos... en el control de carretera y... aquí hay un... un pájaro. Vem, vehículo alia... No, no. Entrellando a lancha. Civil. Va a centro del pueblo. Vale, vale. Pues nada. Te ha hecho una mierda, tío. Gracias. Gracias. Aunque bueno, esta gente ya usa Kalashnikov, así que el agua tampoco le iba a hacer mucho. Vamos a relajarnos en cuantos metros del... esto no pasa nada, creo que haya mucha amenaza, me da orgullo. Sí, no, realmente es lo mejor que podemos hacer ahora, porque como nos pillen de sorpresa o estén atrichearándose en alguna zona cercana... ¿Seguro una guerra, por ejemplo, si es una hacer cosas así? Sí, sí, sí. Único que no sabemos si hay gente o no, por eso ir solamente a un vehículo, ¿no? Un poco arriesgado. Sí, es un... normalmente va escalonado, ¿sabes? Rollo... es que nos ha mandado cuatro gatos aquí, ¿sabes? Pero normalmente tendrían que haber dos más. Porque el médico, por ejemplo, no contaría como infantería normal, ¿sabes? ¿Qué pasa? Una ametalladora de combate. Estoy en... estoy en Cuenca. Chuu, sargento, ¿qué le pasa? No, 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 si no, sargento. Una puta rueda, tío. Ah. Vale, lo daré control, que vayamos a la base. El copy. Eh... el del equipo contrario, espérate. Hola. Le va a echar del coche. Bueno, 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 eh. La caja es para allá, ahí estamos. Perdón. Perdón. Vale, sube ahora, sube ahora. Ay. Vale. Vaya arriba. Arriba. El que está con la... Con el artillero, arriba. No, no, nunca mires tan abajo, si... Abajo normalmente suele ser zona rollo ciudad o algo así, civil. Hostia, hostia, hostia. Vas arriba, zona civil, abajo. Rollo sin armar, ¿sabes? ¿Cómo se dice? ¿Qué cojones está pasando ahí, tío? Tío, me empujaría, eh. Le doy tu agua, tío. Eh, toma. Vale. La toma, tía. Vale, escúchame, escúchame. Entra, entramos, tía. Entra, entramos disparando, eh. Vale. Lo del Urovan, tendramos disparando, eh. No, 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 no. Venga. Momos, nombró lo que se está liando ahí. Uy. ¡Arriba! 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 ¡No lo estás viendo! ¡Arriba! ¡No, coño! ¡Pero no apunta para...! ¡La madre me lo parió! Y por estas cosas, yo soy el artillero. ¡Para, para un momento! ¡Para un momento aquí! ¡Arriba! ¡Yo no veo el helicóptero! ¿Loguera? ¿Loguera? ¿No ves el helicóptero? No te escucho. ¡El helicóptero! ¡Ello!